Los audios existen, el que habla es Luque. Pero la realidad es, acá se está investigando un homicidio culposo. No se está investigando audios, no se está investigando absolutamente nada. Es Maradona, pero todo concluye. Pero son pruebas. Pero el juez no lo puede condenar, es Maradona y se murió. Pero nosotros tenemos todo el derecho a condenar. Pero uno puede juzgar y decir absolutamente lo que quiera. Pero lo que yo digo es que si es una causa penal. Perdón Alejandro, más allá de que vos no seas el abogado en la causa penal de Luque, está claro que vas a defender a Luque porque tuviste una conversación con él. Yo tuve una conversación, por eso le estoy dando ciertos detalles. Me gustaría que dentro de esa conversación que tuvieron, lo que nos puedas contar, cómo está él, qué dialogaste con él. Además de que te pidió que hagas querella a todos los que nos mencionamos. Yo lo de la querella, cómo está él, no lo voy a hablar porque él no me autorizó a temas personales. Hablo constantemente. Pero está arrepentido de algo, hay algo por lo cual él está haciendo una culpa. No, pero no hizo nada para arrepentirse. Bueno, quizás se puede creer que cometió errores, aunque no hayan sido voluntarios. No, no, cree que no, cree que hay una persecución. Yo opino lo mismo porque, vuelvo a reiterar, una investigación. ¿De quién? ¿De las hijas? De todos, porque una persona que se muere del corazón, que había sido chequeado por varios cardiólogos, esos cardiólogos no están imputados, ¿cómo se le puede echar la culpa? Bueno, a él se le hubiera hecho un estudio cardiólogo antes de operarlo, porque es la rutina cuando cualquier operación. La confusión, Maradona estaba internado en su domicilio, pero para rehabilitación de adicciones, no por otras cosas, sería que no tenía que tener un desfibrilador. Alejandro, ¿no se arrepiente de no haberlo internado en una clínica? Pero si Maradona es quien decide eso. Bueno, pero él como su médico de cabecera puede decir, no está en condiciones, decido yo con sus hijas. No, 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 hay un proceso legal para internar a una persona, no es que yo voy y vos te tenés que operar. Igual dijiste algo que me parece que, o por lo menos yo lo desconocía, no sé si, que él estaba internado en esta internación domiciliaria por un tema de adicción. Sí, no por otro tema, por eso no sé por qué pedían que haya una ambulancia. No, en realidad él no estaba internado en una clínica de paradictos, sino estaba recuperándose de una operación. No, perdóname Alejandro, su última operación, su última internación, perdón, está relacionada y vinculada a una operación en su cabeza. Entonces, digo, ese era el motivo por la internación. No, no, a ver, de las declaraciones y todo surge que era para evitar que Diego... Pero no estaba en una clínica de rehabilitación. No, no estaba en una clínica, pero tenía una clínica de olivo. Sí, pero la gente que se enterra en una clínica de olivo no es como un problema de... Vamos a decir algo, porque en eso tiene razón también Chipola. Vos no podés internar compulsivamente a una persona, tenés que judicializarlo. A mí lo que me cuentan es que las chicas querían internarlo, que Diego, por eso el último tiempo no las quería recibir a las chicas, porque todo el tiempo decía, estas me quieren internar. Si él no quería, no lo podían internar. Si no tenés que llevarlo a la justicia, tenés que judicializarlo. Él tenía fallas cognitivas, lo demostró que no estaba en su juicio, lo tenés que judicializar y no se hizo. Eso no es médico. Pero hay que aclarar también que lo que dice la clínica Olivo, en eso sí también es cierto, es que lo que sugería era la internación en un centro de rehabilitación. Claro, por eso, pero a él se le da la alta de la clínica. Pero si bien él tenía este problema de adicción, también tenía la operación y también tenía el problema cardíaco. El problema de adicción no era un problema que surge desde la actualidad, que es algo espontáneo de este momento. No, pero sí marcaban. Es un problema de adicción que él traía hacía más de 20 años. Pero Marian, la psicóloga, el psicólogo, la psiquiatra, los enfermeros, el control estaba puesto en que Diego no consuma alcohol, por lo menos eso de lo que surge de lo que cuentan. Pero ni siquiera se pudo controlar dentro de la casa eso, porque está comprobado que había amigos que se estaban lidiando.